Hola que tal, soy Leillo1975 y esto es un vídeo para JugandoEnLinus.com Bueno, pues hoy vamos a jugar un rato a Edge Wars Y lo vamos a hacer siguiendo la estela de nuestro amigo Pevader y familia Que, como sabéis, pues recientemente han grabado un par de vídeos para nuestro canal de JugandoEnLinus.com De MoveOrDie y SuperStarFighter Bueno, pues nosotros, como os digo, siguiendo esa estela que nos ha marcado nuestro amigo Pevader Vamos a jugar a Edge Wars Edge Wars es un juego open source, completamente libre y gratuito Que podemos encontrar en múltiples sistemas como Windows, Mac, iOS, BSD e incluso en Android ¿Verdad, Víctor? Sí, en mi tablet no funcionó Bueno, vaya, por Dios, en tu tablet no funcionó Pero bueno, creo que si buscáis un poquito por la tienda esta de Google Google Play, si no me equivoco, pues podéis encontrarlo Google Store Bueno, Google Store o Google Play o Play Store o como se llame, ¿verdad? Eso Pero bueno, ¿nosotros lo vamos a jugar dónde? En Linux ¿Verdad? Porque esto es JugandoEnLinus, no es JugandoEnAndroid, ¿verdad? Ya, ni JugandoEnSteam Bueno, pues nada, vamos a jugar en Linux y vamos a hacer una partida para dos jugadores, ¿verdad, Víctor? Sí Bueno, marcamos aquí dos jugadores y vamos a escoger el jugador de papá, Leo, y el jugador de Víctor, Vito, ¿vale? Y vamos a iniciar, allá vamos Carga la partida y aquí está nuestro querido Edge Wars Bueno, ¿a quién le toca? A Leo Se selecciona el arma con el clic derecho ¿Con el clic derecho? Es que ya no me acuerdo, es que hace tanto tiempo que no jugamos a esto, ¿verdad? Sí Vamos a probar primero con el lanzamisiles, aunque estoy viendo yo que los tenemos todos aquí A ver, espera Vamos a ver si Vamos a soltar aquí un Un algo, ¿qué te parece? Soltamos una Granada, por ejemplo Ah, no sé matar a Charmander A ver, allá va 3, 2, 1 Ah, casi no le hicimos nada Bueno, te toca, Víctor A ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Eh... Primero me voy a mover mejor Vale Bueno, pues estamos aquí, Víctor y yo, jugando Con el teclado y con el ratón Los dos sentados aquí al lado del ordenador, ¿verdad, Víctor? Sí Ya veis que es muy sencillo jugar y además pueden jugar un montón de personas a la vez A ver, ¿qué vas a hacer? Te voy a tirar un abejorro ¿Me vas a tirar un abejorro? ¿Y eso cómo se hace? A ver, a ver ¡Ostras! El abejorro se quedó un poco corto, ¿verdad? Sí, es un poquito Bueno, pues ahora me toca a mí Entonces, como ahora me toca a mí Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosita Por ejemplo, pues vamos a mandar aquí un pepinazo Tenemos el viento ¿De qué lado? Hacia allí Tenemos que tener en cuenta el viento El viento lo tenemos ahí abajo en la esquina inferior derecha, ¿vale? Eso es la dirección del viento Y tenemos que tenerlo en cuenta cuando lanzamos los pepinazos Uy, 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 uy Me quedé corto Como veis Estamos un poco faltos de práctica, ¿verdad? Sí ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Ay! Me va a mandar seguramente un super puño Teleportación Teleportación super saiyan, más que nada Sí, pero te has puesto a mí la vía Ahora no me puedes hacer nada, ¿no? Sí, sí, pero tengo una idea ¿Tienes una idea? Vale Sí, sí Vale, yo soy este ¿Este quién es? ¿Soy yo? Sí, ¿no? Soy Leo Vale, ok, Leo Pues Leo, ¿qué va a hacer Leo? Vamos a ver Quizás cavar un bujero Vamos a cavar un bujero aquí ¿Qué te parece? ¿Dónde está? Es el soplete Es el soplete Ahí ¿Dónde está? Que yo no lo veo Que papi ve muy mal Ahí Aquí está A ver Vamos a darle Con el espacio Aquí al soplete Hay que dejarlo pulsado, ¿no? Eh... Puedes dejarlo sin... Bueno Es el sueño por caída también Uy, qué mal lo hice, de verdad Qué mal lo hice Bueno, ahora tú tienes ahí Todas las oportunidades Para machacarme vivo, si quieres ¿Verdad? A ver A ver qué haces, ¿eh? A ver qué haces ¿Os fijasteis en los personajes de Víctor? Que son... Son Pokémon Son Pokémon Es un Pokémon Iash ¿Me has dado? Eh... No Ahora sí Ahora sí Bueno, pues ahora te voy a dar yo a ti Ya verás Menudo pepinazo que te he metido Me has metido un pepinazo Vamos a ver ¿Dónde está el resto de jugadores de Víctor? Por aquí Eh... Y tenemos A uno A uno tenemos aquí los misiles Los misiles Guays Bueno, vamos a ver Eh... Me gustaría saber ¿Cuál es el teleporter? Víctor ¿Me lo señalas? Ah... Señálamelo tú con ratón Anda, señálamelo tú con ratón Mira, mira A ver... ¿Es ese? Vale Bueno Pues nada Eh... Víctor Papá se va a teleportar Pues por ejemplo aquí ¿Señor? ¿Sí, señor? Ahora te toca a ti, Víctor Dice, dale papá A ver Yo te voy a meter ahí No Un amor Esto no me llega Me vas a mandar amor Esto sí que va a ser amor ¿Y eso qué es? ¡Ah! ¡No! Se fue para el lado contrario Ah, era un pedo O algo así, ¿no? No Era... Era un... Era un pan caducado Era un pan receso Un pan receso Recezo revenido Que te metía veneno Un pan receso que te mete veneno Bueno Nosotros aquí en Galicia decimos receso Pero para los que sois de fuera Es revenido Vamos a ver Bueno ¿Qué puedo lanzar por aquí? ¿Qué tengo por aquí? A ver, a ver, a ver Bueno, vamos a probar otra vez el tema este A ver ¡Uy! ¡Ah! Ahora, ahora sí te toqué un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Se lo me hiciste Bueno ¿Qué vas a hacer? ¿Te voy a meter un pepinazo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a poner? ¿Me vas a... A ver Con el bate Con superpuno ¡Wow! ¿Qué soy ahora, tío? Y aún encima Te quedaste encima mía, ¿eh? Bueno Bueno, 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 bueno Vamos a ver A qué Que tenemos por aquí Eh... Pues Te voy a dar aquí un Un piñazo ¡Ay! ¡Ay! Toma, castaña Pero esto quita muy poco, ¿no? Ah, no Un tres, no Ah, un quito, un quito Bueno Eh, eh, eh Yo no me voy a teleportar con este ¿Tú sabes lo que voy a hacer contigo? No sé ¿Qué es lo que vas a hacer conmigo? A ver ¿Qué se te ocurre? ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! Adiós, Leo ¡Ah! ¡Ah, ya va! ¡Qué... ¡Ostras! ¡Cuánto de yo quita! Me quitaste ahí un montón de vida, ¿eh? Bueno Pues nada A ver ¿Qué podemos hacer ahora aquí Con este niño Que está aquí abajo? ¡Ta, ta, 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 ta! Escopeta Por ejemplo ¡Ah! ¡Maldito! Vamos a meterle un par de escopetazos aquí a... A Víctor ¡Ey! ¿Qué pasó? Estúpido ¿Me ha llamado? ¿Qué me ha llamado? Se ha llamado el juego estúpido Bueno, bueno, bueno Esto... ¡Pum! Pero si yo te disparé bien ¿Qué pasó? Yo encima solo me dejó disparar una vez ¿Por qué? No es justo A ver Mira Te voy a dar un truco Te voy a dar un truco ¿A quién le toca? Te toca a ti Con este ¿Con ese? No A ver Escoge un arma Es que no sé por qué me sale aquí el... Ah, te toca con este Ah, estoy aquí Vale, 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 vale Bueno, pues mira No, me vas a meter un pepinazo Claro Así ¡Me vas a meter un pepinazo! Uy, qué pena que no caigas un poquito más abajo, eh Pero, 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 pero tengo un truquito Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? No, no sé ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero de nada Primero de nada Voy a... Voy a subir aquí ¿Y ahora? Toma dinamitazo Sí, pero... Bueno, bueno Toma Ya veo, ya Ya veo, ya Bueno, entonces ahora me toca con este que está aquí arriba Que vamos a dejar que caiga un poquito así, despacio ¿Y qué tal si le dejamos así, un regalito por aquí? ¡Ay! ¡Qué mal calculado! ¿Por qué votó tanto? A ver, lo muevo Primero de nada lo voy a mover Y te voy a meter un pepinazo Creo, creo que estoy jugando un poco mal, eh Porque me estás metiendo una paliza ¡Ah! ¿Cómo se... ¿Cómo se... ¿Cómo se salta? ¿Cómo se salta? Pues creo que con este, ¿no? O con el Enter O con el Control Es que ya no me acuerdo Es que ya no me acuerdo Cómo se saltaba ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito! Pues no sé cómo se salta, hijo Ya no me acuerdo ¿Qué más... ¿Qué más tirago al este? Bueno Ahora me toca a mí Pobre chico Vamos a hacer una cosa Por ejemplo Pues... Vamos a ver Un super misilazo ¿Eh? Así Ya directamente Así solo vas a conseguir Que me haga un poco de daño Y que rompa la... La esta ¡Uff! Me queda cuatro de vida ¡Ay! Menuda suerte tienes Sí, ya No, menuda suerte tienes tú Que no... Que no moriste Bueno, eso ¿Eh? A ver ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Me vas a tirar un cóctel molotov? A ver En este juego todo vale Bueno, bueno, bueno ¡Ah! ¿Pero qué has hecho, Víctor? Me... Te has quemado el culo ¡Y tú también! Y yo también Uno cambia de otro Bueno ¿A quién le toca ahora? Awaiting orders Awaiting orders ¿Cómo es? Awaiting orders A ver, ahora ¡Menudo pepinazo! A ver si Consigo acabar contigo de una vez ¿No? El pepinazo El pepinazo Bueno Te vas a arrepentir Sí, creo que yo Estoy terminando ya Creo que vas a... Creo que estás un poco mal ¿Qué vas a hacer? ¿Eso? ¿Qué es? No, 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 no Esto no Esto no Esto no Call me Indiana Jones Un latigazo Me has dado Call me Indiana Jones Toma Bueno, pues ahora me toca A mí otra vez A ver si esta vez ¡No! ¿Me vas a meter un pepinazo? Pero es que, claro Es que bota muchísimo ¡Ayuda divina! Yo nunca vi unas granadas Que botasen tanto ¿Verdad? Sí ¡Uy! Yo creo que... Tú juegas mucho a esto ¡Me ha llamado estúpido! Creo que como juegas mucho a esto Pues me estás aquí... A ver Puedes mandarme un pastel Es que es lo que iba a hacer O esto ¿Qué te parece? Puedes tirarme una dinamita Y matarme Toma Te vas a arrepentir Pero aún no ¡Te vas a arrepentir! ¡Eso digo yo! ¡Eso digo yo! Y ahora Vale Ahora encima vas a utilizar Un ataque aéreo Sí Y como a este le afecta el viento Pues... Como a los... Como a los estes Le afecta el viento Te voy a mandar un... Pues casi casi Te voy a mandar esto ¡No! ¡Bum! Tres ondas antes de la Suden Death Yo creo que Víctor Este... En esta ocasión Víctor ya... ¡He muerto! Vamos a ver que la cosa No es como empieza La cosa no es como empieza La cosa es como termina Pueden haber cambios Ahora voy a hacer yo De Indiana Jones ¡Toma! Call me Indiana Jones Vámonos 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 ¡Pum! ¡Vámonos! 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 ¡Te toca! ¿Qué encontraste? ¡Un suicida! ¡Te voy a mandar esto! ¡Grill Strike! ¿Un ataque aéreo? Sí, sí, sí Es un ataque aéreo Pero yo no sé si... A ver, prueba ¡Siguiendo! ¡No! ¡Ah, no! ¡He mandado de los que hacen eso! Los que hacen agujeros Sí, he mandado de los que hacen agujeros Y no me has rozado ¡Qué suerte he tenido, eh! ¿Verdad? ¡Soy un torpe! Bueno, vamos a ver Entonces Yo estoy aquí Y por aquí hay un ataque aéreo muy chulo Voy a hacer un ataque aéreo normal ¿Verdad? Este creo que le afecta el viento también Vamos a hacerlo Pues si le afecta el viento Y va hacia allí Y lo vamos a poner por aquí A ver A ver si no me equivoco ¡Ah! Bueno Algo te hice Algo te hice No mucho Pero algo te hice Me has quitado Me has quitado 18 de vida Bueno ¡Te toca! Esto mismo ¿Otra vez? ¿Qué quieres que haga Si me gustan los ataques aéreos? Hombre, a mí también ¡Ay! Por cierto No le afecta el viento al final ¡Oh! ¡Que te mueres! Bueno ¡Te he quitado 56 de vida! Vamos a ver Tengo aquí Para quemar ¡Ah! ¡Un lapar! ¡El mundo del fuego! Esto es el efecto del viento 99 y 45 Lo vamos a poner por aquí Por ejemplo A ver ¡Ah! Me vas a reventar al tío este ¡Me vas a reventar a Ash! ¡Oh, oh! ¡Uy! 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 ¿Cuánto quedó? Creo que he muerto Sí ¿103? Te hice 103 de daño, Víctor ¿Pero tú qué te crees? Bueno, ahora estamos un poco empatados, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y dónde te vas a teleportar tú? A ver Mmm... Te pones a mano de... Muerte súbita O sea que ahora Si yo te toco En teoría Tú te mueres No, la muerte súbita te quita 5 de daño por turno Ah, vale, vale, vale Entiendo Te queda poquito para morir Bueno, esto... ¿Cómo... ¿Te acuerdas cómo era para lanzar el... Aquí está El gancho? El gancho El gancho El gancho es nuestro amo Así, trepamos No Y... ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¿Qué crees? Me he equivocado Me he equivocado, Víctor Lo siento Y se me acabó el tiempo Bueno Te toca Vas a morir No No, 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 no Víctor ¿Qué hiciste? ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Telepórtete! Eso va a ser lo mejor para ti No Vamos a hacer otra cosa Vamos a igualar las cosas Se te mira el mar encima Eh... Tíame un abejorro si quieres ¿Esto es un ovni? Sí Mortero Visita a la dor ¿Dónde está el abejorro? Ovni Pero un ovni entonces no es un abejorro Es un ovni A ver Pero... Pero es un ovni en forma de abejorro Le das ahí clic izquierdo A ver En... En mi este Y ahora disparas Ahí está Toma, castaña Bueno, bueno ¡Uy! Creo que has ganado Vito gana Víctor ha ganado Bueno, felicidades Víctor Al final la cosa ha quedado bastante empatada ¿Eh? Sí Empezaste tú muy fuerte Pero al final yo te planté cara Y por los pelos ¡Cuatro mataciones! ¿Verdad? Sí Bueno, pues nada Esto ha sido la partida de hoy Espero que os haya gustado Edge Wars Yo sinceramente os recomiendo que os lo descarguéis Porque es un juego muy muy divertido Y además que permite jugar con toda la familia en el mismo ordenador O a través de internet si queréis Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre os recordamos que si os gusta el vídeo que le deis a like Por favor, que si os gusta el contenido de nuestro canal os suscribáis y marquéis la campanita Y que si queréis hacer cualquier tipo de comentario pues que lo dejéis por ahí abajo Y nosotros os contestaremos encantados Os recordamos por supuesto que por ahí abajo tenéis un montón de enlaces De nuestros foros, de nuestros canales de Twitch y de Youtube De nuestras salas de Discord y Matrix De nuestros grupos de Telegram Y bueno, por supuesto de nuestras redes sociales de Twitter y Mastodon Y nada más Espero, como os dije antes, que os haya gustado Y aquí nuestro amigo Víctor os va a mandar un saludo antes de marcharnos Chau Y lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y hasta la próxima chavales Nos vemos Chau, 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 chau